Hey como estamos chicos bienvenidos a un nuevo video hoy en el canal y el día de hoy les voy a mostrar los mejores o los que yo considero mejores 3 servidores para minecraft premium y no premium también que se pueden entrar con cualquier versión a partir de la 1.8.9 así es con cualquier versión que tengan a partir de la 1.8.9 puede ser la 1.12.2 puede ser la 1.19.2 la más nueva que sacaron que va a funcionar igual y van a poder jugar con amigos aunque sean de diferentes versiones y en el primer servidor en el que estamos es como pueden ver atrás mío es mine latino así que bueno este servidor tiene un montón de juegos diferentes como puede ser party block puede ser tnt tag podemos jugar creativo con nuestros amigos hay un montón de variaciones de survival como pueden ver aquí op survivor pvp técnico hay bedwars hay skywars hay kit pvp y hay skyblock y prisión así que bueno ya que estamos aquí lo único que tenemos que hacer para jugar es le damos click a uno de los npcs como pueden ver y eso no se le transporta al lobby y aquí en el lobby solo tenemos que ver en qué mapa queremos jugar verdad si queremos jugar con nuestros amigos y entrar al mapa de cerezas pues nada más le damos click bueno entramos a música nada más le damos click al mapa y ya nos va a transportar y vemos aquí como ya la gente se va uniendo y si no pueden entrar al portal que había ahí en el centro de todo ya que estamos aquí por qué no ir a matar a ese tipo para antes de pasar al siguiente servidor por qué lo destruimos así vamos a ver más sería muy gracioso ganar la partida vamos a ver más Ok, vamos a borracha Ok, nice Quedan tres Están peleándose, quedan dos No sería muy gracioso que los dos se caigan ¿Y qué queda uno? ¿Esto es la batalla final? ¿Quién es más armadura que yo? ¿No importa? ¿Combo? Nice Y así se gana en Skywars, en Mini Latino, chicos Vamos al siguiente servidor Y aquí estamos ya en el segundo servidor que les voy a mostrar hoy Y es Supercraft La IP es mc.supercraft.es Como lo pueden ver ahí a la derecha, está puesta Igual, es un servidor moderadamente grande Con unos 700 jugadores activos Y en este montón de juegos que tenemos Tenemos Survival, tenemos Free for All, Parkour, Creativo Sky PvP, Build Battle, Skywars, Survival Skyblocks Tenemos también Prisión Y bueno, ya que estamos acá Vamos a ver si continuamos con Nuestra racha de victorias de Skywars Así que vamos a entrar No sé qué sea esto en nuestra base No me dieron nada Si, 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 si Me dieron nada Perfecto No me rata menos Ok Están frutas Nunca ha sido bueno con el arco Por eso tenemos un montón de flechas Nice Y ganamos en este servidor También, solo dos kills Pero bueno Estuvo bueno Me gustan estas burbujas Que aparecen cuando uno gana Está bueno Bueno, vamos a pasar con el tercer servidor Y ya estamos aquí ya Con el último servidor De la lista De hoy Que es Minebox Así es MC.minebox.es Este servidor Ahorita mismo Tiene unas 600 Personas Conectadas Como lo pueden ver Ahí a la derecha También está la IP A la derecha Y bueno Este Tenemos Igual con Los Modos de juego Tenemos Squid Games Al parecer Tenemos PvP Práctica Creativo Full PvP Survival Bed Wars Sky Games Capturas de la lana Egg Wars Modern Mystery Y Build Battle Que bueno La verdad es que está Bastante Bastante Surtido Y bueno Podemos ver Además no No podemos ver Así La mayoría de los jugadores Están en Sky Games Bed Wars Survival Y Full PvP Pero bueno Si tienen Ustedes un grupo De amigos Pueden venir a jugar Aquí Sin problema Y que nadie Los moleste Y bueno Vamos a intentar Ganar En Sky Games Esta También A ver si Lo logramos Nos tenemos que tirar Aquí Ok Entramos directo Escogemos un kit Ok Ya va a comenzar Esto Y vamos a ver Que tal Nos va Perfecto Primer kill Con arco Ok Esto es maletear Ok Nos curamos Nos curamos Nos curamos Aquí Nos curamos Nice Ok Sacamos doble It chills Execuado Yo Teachers Ella I No Seguir Que Tu VersGet I No To I Oh En But Y ahí estamos Ganamos en este también Con una racha De 5 Y bueno espero que les haya gustado El video Que les hayan gustado los servidores La verdad es que yo los recomiendo mucho He pasado bastante tiempo jugando ahí con mis amigos Y bueno Este Díganme si los juegan Es más si en algún punto tal vez Díganme en los comentarios Podría ser como algún directo o algo así Parecido jugando con ustedes chicos En el canal Y bueno recuerden dar like Suscribirse Comentar Y si llegan a este punto del video Y comentan un emoji De hotdog Les voy a dar un saludo El final del próximo video Así que bueno Nos vemos Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!